En la institución educativa, nosotros venimos realizando el trabajo de mantenimiento de locales escolares en el presente año 2024. Se ha priorizado el mantenimiento de los servicios higiénicos de los tres niveles y tanto de alumnos y de docentes. El sábado ya culminamos con este mantenimiento. Luego también el día de hoy en la mañana hemos conversado con el prefecto y también con el encargado de la Municipalidad Provincial de Chota, el ingeniero Rogelio Mejía, para ver también un tema que nos preocupa, es en lo que refiere a la venta de productos en el ingreso y en la salida de nuestra institución educativa. Hay productos que en verdad ponen en riesgo la salud y la integridad de nuestros alumnos y pues es responsabilidad de nuestras autoridades hacer la respectiva fiscalización. Hay productos de procedencia china, juguetes, dulces, que deberían ser fiscalizados para ver si tienen o no tienen el registro sanitario y también productos elaborados también en casa, que se tiene que coordinar con las señoras o con los amigos que expenden esos alimentos para ver en qué condiciones se elaboran esos documentos y cómo están elaborados. No estamos en contra del trabajo, de la población, de la gente que lo necesita, sino que pues si vamos a vender alimentos a alumnos de una institución, se tiene que tomar todas las medidas para evitar el riesgo de su salud. ¿Y a la salud se refiere? Claro, a la salud. ¿Y a la salud se refiere? Claro, sí pues. Entonces, cuidar la salud de nuestros niños con el programa de Cali Warma y se está realizando de una manera normal. El consumo de los alimentos se realiza también de una forma aceptable por los niños, que como en toda actividad, ya bueno, nosotros estamos empezando a cocinar después de prácticamente tres años de la pandemia. y pues al inicio hemos tenido algunas dificultades que poco a poco ya se van superando, inclusive con el personal que cocina, pero ya con el transcurso de los días esto se ha normalizado y se tiene que ir mejorando con la colaboración tanto de las personas que están encargadas de la cocina, también de los padres de familia que vienen a servir los alimentos y con las recomendaciones también de nuestros docentes. ¡Suscríbete al canal!